¿Cuáles eran los dos temas más importantes que siempre han identificado a Martín y a su proyecto? Básicamente creo que el primero y el más importante es la energía que Martín le ha puesto y le ha demostrado tener para llevar adelante este maravilloso proyecto que es Widow Games y realmente fue una de las cosas que más me sorprendieron a mí desde el principio. La segunda definitivamente es esa capacidad de ejecución y esa capacidad de tener hoy un proyecto funcionando que ha crecido y que ha demostrado que una idea sencilla o compleja, no importa, bien ejecutada y bien hecha puede llegar lejos. Widow Games hoy ya es mucho más grande de lo que era cuando lo conocimos hace un par de años, así que nada, simplemente disfruten que Martín les cuente un poquito de qué se trata. Muy buenos días, mi nombre es Martín Espineto y soy fundador de Widow Games, una empresa desarrolladora de videojuegos especializada en portar clásicos juegos de mesa hacia las plataformas digitales. Para darles un contexto, este es un mercado que generó 25 billones de dólares el año pasado, pero lo más llamativo es que el 80% de esa revenue fue generado a través de los juegos, de la categoría de juegos que sigue siendo ampliamente la número uno y se espera que además que crezca 400% en los próximos dos años. Pero ¿cuál es el problema con este mercado? Es que cuando hay un gran potencial como tiene hoy en día y aparte las barreras de entrada son tan bajas, seguramente todos escucharon el caso de Flappyverse, un juego móvil que se hizo un fin de semana y después recaudaba 60 mil dólares por día. ¿Qué pasa? Hay demasiados jugadores haciendo exactamente lo mismo. De hecho son más de 5 mil juegos nuevos lo que hay en los stores digitales cada mes. Y esto se termina transformando en un problema para los usuarios porque hay demasiadas opciones y es realmente muy difícil dar con esos juegos de calidad y realmente divertidos este mar interminable de aplicaciones. Ahí implementamos un poco de censura. ¿Qué hacemos desde Widow Games para solucionar esto? Primero, desarrollamos las mejores versiones digitales de aquellos juegos que la gente ya conoce y disfruta. Comenzamos nuestras operaciones en Argentina con los dos juegos de mesa más vendidos en la historia del país, que es el Carrere de Mente, un juego de trivia y el TEC, un juego de estrategia. Y hasta el día de hoy ya hemos superado más de medio millón de descargas de Argentina únicamente, más de 5 millones de sesiones de juego y 20 millones de minutos también de juego. Y lo más importante es esto, durante un año y medio de permanencia aún estamos en el top 5 en el App Store local, comparado contra cualquier otro juego, sea internacional o local. Ahora, para fundamentar nuestro modelo de negocio, hemos descubierto también, Electronic Arts ha firmado un acuerdo con Hasbro, que seguramente conoce, que es el líder mundial en juegos de mesa, donde están digitalizando esos clásicos internacionales que seguramente muchos de ustedes conozcan, como el Juego de la Vida, el Trivial Pursuit y el Risk, por ejemplo. Y la última declaración de Electronic Arts, de hecho, comentan que están haciendo más dinero con este modelo de negocio que con la PlayStation 3. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio? Lo podemos separar en dos ramas. Primero, el B2C, que son aquellos juegos que nosotros invertimos y desarrollamos, que son juegos genéricos, que trascienden la frontera, se puede llevar de un país al otro y todos conocemos cómo se juegan. Y por el otro lado, el B2B2C, que es mediante firmar acuerdos exclusivos con esas empresas de juegos tradicionales en cada uno de los países, que tienen juegos de marca muy reconocidos y traccionan la audiencia hacia nuestros stores digitales. Monetizamos a través de tres modelos. Uno es el modelo de suscripción, que ahora les voy a comentar en detalle. El otro es MicroCompass, o seguramente lo habrán escuchado, In-App Purchases, que le dicen para comprar algo dentro de la aplicación. Y el último son VideoAds. Y distribuimos en todo tipo de stores digitales, como los más conocidos, a través de acuerdos firmados que ya tenemos con Movistar en Argentina y en España, por ejemplo. A través de Speedy, el ISP de Argentina, también otro acuerdo firmado, Personal y Naranza, que son integradores regionales. Ahora, como si esto fuera poco, en julio estaremos lanzando lo que será el primer portal de juegos de mesa digitalizados, que se llamará JuegosDeSiempre.com, donde los usuarios podrán disfrutar, aparte de los juegos de trivia y estrategia, otros clásicos como, por ejemplo, el Buraco y el Mil Millas, que ahora les voy a mostrar, que aquí lo ven. Y aparte, hemos cerrado el acuerdo que les comenté con Speedy, donde nos transformaremos en la primer plataforma de videojuegos de Speedy Argentina, con la intención de replicar este modelo por otros países de Latinoamérica. Aquí ven, por ejemplo, Errumi, o Buraco, conocido en otros lugares, totalmente desarrollado en HTML5, lo cual permite que se juegue en una computadora, en una Mac, una tablet o un smartphone, o en Mil Millas, otro juego muy reconocido también en Argentina y en Francia, que tendrá su primera versión digital. Como les comenté, este es el primer paso en la creación de una plataforma multijugador, multiplataforma, que le va a permitir a los usuarios, mediante el pago de una suscripción mensual, poder jugar a sus juegos preferidos, sin importar el dispositivo que tengan. Para verlo de una manera, somos una especie de Netflix, pero de los videojuegos. Y aparte, hemos cerrado acuerdos de monetización, donde los usuarios, por los acuerdos que tenemos con las telcos, más grandes de Latinoamérica, pueden pagar con su línea telefónica y en la moneda local. Y este es un fenómeno, no ocurre, obviamente, nada más en Argentina, sino que hemos iniciado operaciones en Colombia, en México, y ya estamos cerrando acuerdos también en Brasil y España, con esas empresas tradicionales de juegos que todavía no han dado el salto hacia lo digital. Y con todo esto, hemos fijado lo que es la misión de nuestra compañía, que básicamente es posicionar Widow Games como la comunidad de juegos de mesas digitales más grande del mundo. Y como si esto fuera poco, y porque nos encanta darle una vuelta a innovación en las cosas, ahora, aprovechando el ruido mundial, estaremos lanzando nuestro último juego, Cartas Football Club, que será un juego que se jugará en tres dimensiones, puede ser en una tablet, puede ser en un smartphone, una computadora. Y aparte de eso, bueno, la diferencia es grande. Lo primero de todo es que, además, es tan bueno el juego que empieza a anticipar resultados del mundial, como ven ahí arriba a la izquierda. Y aparte de eso, las cartas físicas serán producidas y distribuidas en Latinoamérica, y si uno pone las cartas adelante de videojuego, también se podrá jugar en su modo de realidad aumentada. Entonces, en este momento, el equipo está conformado por quien les habla, Martín Espineto, con 15 años de experiencia trabajando en corporaciones como grupos en COSUD, Philip Morris en La Nación, y siendo mi último rol como el director de comunicaciones para Latinoamérica en Microsoft. Y aparte, una excelente mano derecha, mi CTO Milton Berman, a quien convencí también de dejar la carrera corporativa y sumarse a esta aventura, más designers y desarrolladores de 3D, más la querida viudita ahí en el fondo. Por último, habiendo cerrado una ronda de inversión ya en diciembre del año pasado, estamos ahora buscando asociaciones estratégicas que nos ayuden a llegar a países que no hemos aterrizado todavía, como obviamente Perú. Y sin más, lo dejo entonces para los que quieran conversar. Mi nombre es Martín Espineto y esto fue Widow Games. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!